Hola, amiguitos de Derivando, que la suerte os acompañe. Muchas veces me hacen la siguiente pregunta. Oye, tú que eres matemático, ¿hay algún truco secreto matemático para ganar en la lotería? Respuesta corta, no. Respuesta larga, os he preparado este vídeo. Pero os adelanto que os voy a explicar cómo elegir en qué sorteos es más conveniente jugar desde un punto de vista matemático y además vamos a hacer un experimento y cada uno va a poder echar una apuesta real en la primitiva y gratis. Bien, vamos adelante con ello. Así, en pocas palabras, no hay una combinación mágica más probable que las demás que podamos encontrar mediante sofisticados y secretos mecanismos matemáticos. Si os ofrecen algo de eso, desconfíad. La lotería, el euro millón, la primitiva son juegos de probabilidades, de puro azar. Vamos, que todas las combinaciones de números tienen las mismas probabilidades de salir. Como os decía, vamos a hacerlo real. Cada uno de vosotros podéis jugar gratis una primitiva en la app de Tú Lotero. Abajo tenéis las instrucciones para tener saldo. Os animo a que lo hagamos todos a la vez. Yo voy a jugar la mía y así vamos viéndolo todos juntos. Aquí podéis verlo, ya tengo el saldo gratis y voy a elegir la primitiva para el sorteo del sábado. En la primitiva tienes que elegir 6 números entre el 1 y el 49. Si aciertas todos, ganas el primer premio. Aquí estoy eligiendo mi combinación. Ya la tengo. Es 5, 7, 17, 15, 29, 31. Y ahora confirmar. Y entonces lo voy a jugar. Jugar. ¿Estás seguro? Aceptar. Tres pares de primos gemelos. Por cierto, luego veremos cuáles son las probabilidades de que me trae. ¿Qué números has elegido tú? Hay mucha gente que hace estadísticas sobre cuáles son los números que más han salido este año. Que si cuántos días hace que no sale un número en particular. Pero vamos. Igual de probable es que salga la combinación 1, 2, 3, 4, 5, 6 que cualquier otra. Y da igual que un número haya salido ayer o hace un año. Puede volver a salir mañana. Ahora vamos a calcular la probabilidad. Podemos calcularlo de dos maneras. Número a número o contando todas las combinaciones. Vamos a ver. Número a número. Sale el primer número. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que sea cualquiera de los números que has elegido? 6 entre 49 porque tú tienes 6 números y hay 49 posibles. ¿Ok? Sale el segundo número. Probabilidades de que sea uno de los tuyos. 5 entre 48 porque quedan 5 de los tuyos por salir y aún hay 48 números. La probabilidad de que el tercer número sea de los tuyos es 4 entre 47. La del cuarto, 3 entre 46. La del quinto, 2 entre 45. Y la del sexto, 1 entre 44. Multiplicamos todas esas probabilidades y tenemos un total de 1 entre 13.983.816. O sea, como un 0,00000007. Muy poquito, la verdad. Casi 140 veces más difícil que el gordo de la lotería. Contando las combinaciones. ¿De cuántas formas podemos elegir 6 números distintos entre 49? Eso, para los matemáticos, son las combinaciones de 49 elementos tomados de 6 en 6. Y se calcula como 49 factorial dividido entre 43 factorial por 6 factorial. O sea, 49 por 48 por 47 por 46 por 45 por 44 entre 720. Que son 13.983.816. Vamos, que la probabilidad de que la que salga sea la tuya es de 1 entre 13.983.816. Lo mismo que antes, o que sí. Para el euromillón la cosa todavía está más chunga. Es 10 veces menor la probabilidad. Bueno, pues ya está. Es casi imposible que te toque. Así que si decides jugar, que sea porque te gusta, te divierte, te hace ilusión, crees en la suerte o lo que sea. Todo genial, pero que no sea porque un matemático te ha dicho que juegues a unos números u otros. Y entonces, no hay nada que hacer. ¿Me he chupado todo el vídeo para que me digas que es muy difícil que me toque? Pues eso ya lo sabía. Vale, vale, vale. Que las mates te digan que es casi imposible que te toque, no quiere decir que no puedas aprovechar algo de conocimiento matemático para jugar con sentido común si es que decides jugar. Tiene que ver con el concepto de esperanza matemática. Mira, imagínate que jugamos a cara o cruz con monedas, que cada partida cuesta un euro y que el premio por acertar es de 12 euros. Es lo que llamamos un juego justo o de esperanza matemática igual a 1. ¿Por qué? Pues porque tu probabilidad de ganar es de un medio, o sea que si juegas muchas veces, más o menos ganarás la mitad de ellas y recuperarás lo apostado sin ganancias y sin pérdidas. Por ejemplo, si juegas mil partidas, te habrás gastado mil euros. Habrás ganado más o menos la mitad de las veces, o sea, 500. A dos euros de premio por partida, mil euros. Ni ganas ni pierdes. Si te pagan más los dos euros por victoria, es un juego ventajoso para ti. Y si te pagan menos, estás en desventaja. Vamos a la apuesta que hemos jugado en la primitiva. Por ejemplo, hemos visto que hay casi 14 millones de combinaciones posibles. Imagina que las juegas todas. A un euro por combinación, te gastas 14 millones de euros. Vamos, que hace falta un poquito de dinero. ¿Pero ganas seguro? Sí, claro, pero ¿cuánto ganas? Pues no recuperarás todo porque la lotería solo reparte el 55% de lo ingresado para los premios. Así que ganarás 7,7 millones. O sea que perderías 6,3 millones. Ahora, que si hay un bote mayor que esos 6,3 millones, un bote suficiente para que la esperanza matemática sea mayor que 1, ahí ya sería ventajoso. Así que el concepto de esperanza matemática te sugiere que si vas a jugar, lo hagas cuando hay un bote grande. Sí, ya sé qué es lo que hace todo el mundo, pero ahora puedes dar una razón. En el caso de nuestra apuesta, pongamos que no haya bote o que la esperanza matemática de nuestra apuesta fuera inferior a 1, por lo que pagar un euro no sería razonable desde el punto de vista matemático. Sin embargo, en nuestro caso la apuesta ha sido gratis, así que claramente es un juego favorable. Otra cosa es que, claro, si le toca a más de una persona hay que repartir. Así que aunque haya bote y compraras todas las combinaciones, aún ganarías menos. Eso lo puedes evitar jugando a combinaciones que no juegue nadie. Da igual la combinación. Lo que sí que es matemático es que todas tienen las mismas probabilidades. Así que juega a las menos frecuentes. Si ganas, ganarás más. En resumen, que para tener más probabilidades, jugar más combinaciones, no hay otra. Para tener mejores premios, jugar cuando hay más bote. Y para no tener que repartirlo, jugar a combinaciones menos populares. Y si ponemos esto en práctica, vamos a hacer un experimento. Y vamos a jugar todos a la primitiva, de forma real y gratis. Con el código DERIVANDO en la aplicación de Lotería Tú Lotero, vais a tener un euro de saldo para jugar. Abajo tenéis los enlaces e instrucciones. Con este euro podéis hacer dos cosas. Jugar vosotros directamente una apuesta, eligiendo vosotros los números. Si os toca, el premio es solo para vosotros. O podemos jugar todos juntos en una peña. De este modo, las probabilidades incrementan. Y si toca, nos repartimos el premio. Cuantos más seamos, más probabilidades, claro. Imagínate que somos mil o diez mil. Imagínate que ganamos con una combinación toda de números primos. O toda de números de Fibonacci. Abajo os explicamos cómo. Luego os cuento por Twitter y en la página de Facebook de DERIVANDO el número de apuestas que hemos jugado. Que la suerte nos acompañe.